Bueno, buenos días. Sí, el 17 de este mes se hizo el lanzamiento de esta primera Expo de Agricultura Familiar. Fuimos invitados los productores de la 2000 que están haciendo el trabajo de la feria en conjunto con la Municipalidad de Puerto Iguazú, ¿no es cierto? Y bueno, algo que para nosotros es muy bueno porque empieza a visibilizarse la producción de las 2000 hectáreas. Es la producción local que mueve de cierta manera la economía local, ¿no es cierto? Claro que sí, y más ahora vemos algunos sectores, el otro día veíamos a la gente de Huella de Esperanza, lo habrás visto tal vez en Cable Noticias, aquello a modo de protesta de que se está vendiendo muy caro por excusas de la economía, más allá de que la economía está mal, se demostraba a través de esta feria de que los precios no deben de variar tanto porque cultivando uno mismo puede ser buen precio, ¿no? Totalmente, por ahí muchas de las cosas que influyen en el precio real del productor son las inclemencias climáticas, algunos factores de falta de estructura, por ahí falta de agua que tuvimos tanto, pero bueno, esto es algo que cuando se dan las condiciones que no necesariamente son óptimas para la producción, es a donde por ahí se eleva el precio porque hay mucha demanda y poco producto, ¿no es cierto? Pero a menos de eso, digamos, los precios siguen siendo normales, acompañando mínimamente lo que es la inflación y bueno, por ahí hay cosas de las grandes cadenas que superan y se aprovechan de toda esta situación también, eso es una realidad hay que decir, ¿no es cierto? Pero no, los productores en sí locales, a ver, tenemos como de cierta manera ir manteniendo un cierto precio acorde al bolsillo de los vecinos y eso es algo muy importante para la comunidad. Bueno, entonces recordar a la comunidad el día y el horario. Bueno, todos invitados para la feria que se va a hacer, la Expo, que se va a hacer el día 9 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en la Plaza San Martín y en el marco de las conmemoraciones del aniversario de Iguazú.